Se viene un nuevo mundial de fútbol Rusia 2018 y ya estamos preparados en el ECO Multimedios con una cobertura especial que va a tener análisis, videos y muchas notas sobre lo que va a ser la cita mundialista que estamos a algunas horas del partido inaugural entre Rusia, la anfitrónia y Arabia Saudita que va a tener un argentino que va a estar dirigiéndolo, Néstor Pitana va a ser el encargado de ser el árbitro de este partido la Argentina juega este sábado nomás ante Islandia por el grupo D que lo completa en Croacia y Nigeria los 11 de Jorge San Paoli todavía no están definidos y nosotros tenemos muchísimas ganas de ver a esta selección que después de 4 años en aquella final fallida en Brasil ante Alemania queremos tener un poco de revancha y desde acá de Tandil le vamos a dar toda la energía y todo el calor posible para que volvamos una vez más a levantar la copa el ECO Multimedios y una cobertura especial que ustedes la van a poder seguir minuto a minuto y desde acá de Tandil le vamos a dar toda la energía y todo el tiempo nos vemos en la base y todos nos vemos en них y todos nos vemos en mi casita Gracias.